¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hey! ¡Hey! ¡Adelante, adelante! ¡Pasa! Gracias. Americana. Soy Mark. Este es mi hogar. Tessa. Vamos, amor. Te invito un trago. Oye, Scott. Dame ese maldito vodka. Quiero darle un trago a mi nueva amiga. Tessa. Ustedes se conocen. Sí, tomaré eso como un sí. ¡Oye, no! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Solo tú puedes romper cosas? No dijiste que tenías novia. ¿Qué demonios te sucede? ¿Qué? ¿Crees que viniendo aquí te vas a olvidar de todos tus problemas? ¿Qué demonios haces aquí? No dejaré que te salgas con la tuya siendo cobarde otra vez. Te doy la oportunidad de irte conmigo, pero se acabó si salgo por esa puerta sin ti. Entonces, no es tu novia. Ok. Vente, linda. ¡Ya déjala! ¡Tessa, afuera! ¡Ahora! Solo estaba jugando, amigo. ¿Tess, qué carajo? Esto es una mierda. Nosotros no somos así. ¿Nosotros? ¿Cuál nosotros, Tess? No hay ningún nosotros. Seguimos dando vueltas en círculos. ¿Y tú no te rindes todavía? ¿Qué más necesitas? No perteneces aquí. No deberías estar aquí. No encajas aquí. Solo vete. Tú ganas, Karten. Siempre lo haces. Lo deberías saber mejor que nadie. No. ¡Mierda! ¡Mierda!